Voy a enlazar a mi compañero Iván Rivera porque él tiene el recuento de lo que pasó a lo largo de todos estos días. Solo en el fin de semana, hablando de viernes, sábado y domingo, tenemos 15 ejecuciones. Además del comandante Castañeda, dos policías más también con rango de comandantes fueron agredidos y fueron asesinados en San José y Turbí de Guanajuato. Tenemos a Iván en la línea telefónica para que nos platique los detalles, esto entre otras muchas muertes producidas con violencia este fin de semana. Iván, ¿cómo estás? Bien, Arnaldo, buenas tardes, buen inicio de semana. No parece, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas? Sí, ¿cómo está el recuento, Iván? Fíjate, Arnaldo, que bueno, pues todo el fin de semana, como lo comentabas ahorita antes de que entrara el enlace contigo, bastantes ejecuciones. Tenemos un saldo preliminar de 15 ejecuciones registradas en todo lo que es la geografía del estado de Guanajuato. Destaca este caso de los comandantes de policía de San José y Turbí de que fueron asesinados, ¿no? Ellos saldrían de un domicilio la mañana del sábado cuando un comando armado a bordo de una cuarenta frontiera en color blanco lo sigue, le dispara y termina con la vida de dos de ellos, ¿no? Ya un día antes, por la noche, parte de la madrugada, habíamos tenido este caso que comentaban hace un momento del comandante de Irapuato. Entonces, ya ataques, pues ya a plena luz del día contra agentes policiales de diferentes niveles de gobierno, en este caso policías municipales, ¿no? Esta fue la noche y también San José y Turbí de que creo que fue en la mañana. Exactamente, el de la mañana, cerca de las ocho de la mañana, fue cuando se suscitó este ataque armado, fallecen dos comandantes de la policía de ese municipio. Oye, Iván, en San Cristóbal hablan de dos personas también agredidas, ¿no? En San Cristóbal, en San Francisco del Rincón. Fíjate que esa situación también fue registrada este fin de semana, como bien lo comentas, dos personas en la calle Monte San Rafael, de San Francisco del Rincón, fueron agredidas a balazos. Un dato importante que cabe señalar es que el comando irrumpe en el interior del domicilio, prácticamente pues vuela a la puerta, ingresa y asesina a dos hombres, de quién es. Hasta el momento no hay mayores datos. Un dato extra que me gustaría señalar acerca de este caso de San Francisco del Rincón, el pasado 13 de diciembre, Arnoldo, sobre esa misma calle, a dos casas de distancia, también un comando irrumpió a balazos contra unos hermanos que tenían antecedentes penales. falleció uno y el otro quedó lesionado. Entonces habla de que en el mismo lugar se perpetran dos crímenes de la misma manera, con casi un mes de diferencia, ¿no? Oye, San Cristóbal, pues donde está el centro Fox, ¿no? Se podría presumir, Arnoldo, que sería un lugar, pues, custodiado. Ahí hay Estado Mayor Presidencial. Exactamente, está el Estado Mayor, se supone que está un expresidente, vive aquí, el expresidente Vicente Fox, pero no, no ha sido la única... Que hay cámaras, por ejemplo, ¿no?, que podrían haber detectado el movimiento de estos agresores. Exactamente, y no hay detenidos, Arnoldo, lo que es lo que más preocupa, ¿no? Que hay muchos ataques en el interior del Estado de Guanajuato, pero pues relativamente pocas detenciones, ¿no? Y las pocas detenciones que hay, pues, bueno, se han magnificado de tal manera de hacer sentir quizás a la población que hay bastantes detenciones, ¿no? Correcto, Iván. Bueno, pues, enero terrible, ¿verdad? Todavía estamos a 10 días de terminar el mes, 8 días, pues, y parece que ya estamos alcanzando los niveles de los peores meses de 2017. Sí, Arnoldo, fíjate que un poquito más de 120 homicidios, tenemos un registro preliminar aquí en Zona Franca, y habría que ver si estos homicidios no pasan a la carpeta de homicidios dolosos en vez de culposos, culposos en vez de dolosos. Cambian un poquito las cifras, ya lo vamos a ver en el análisis que vamos a estar subiendo próximamente, de cómo pasa esta situación de los números, ¿no? Se acercan las elecciones, vienen muchas situaciones donde, pues, los números cambian un poco, ¿no? Habría que estar... No, pues, cambia porque los manipulan, Iván. El AM denuncia hoy en su portada, en sus ocho columnas, que están habiendo un subregistro en base a las carpetas de investigación de los homicidios que ocurren en Guanajuato, como si se quisieran ocultar las cifras o manipularlas. Exactamente, Arnoldo, vienen estas elecciones. Es un tema un tanto delicado. Y esta manipulación, posible manipulación, no lo podríamos asegurar, pero sí se ve, ¿no?, que estos números cambian un poquito. De repente, los homicidios aumentan, disminuyen. Entonces, vamos a estar muy al pendiente qué es lo que está pasando con las carpetas de investigación, cómo se están integrando, y, bueno, pues, cómo vienen estos números para este enero del dos mil dieciocho. Pero sí, ya estamos cerrando prácticamente el mes con bastantes homicidios. Estamos alcanzando otra vez cifras prácticamente récord. Y, entonces, vamos a estar al pendiente de este conteo, de cuántos homicidios arroja, lamentablemente, este mes. Y, bueno, pues, esperar que la violencia disminuya un poco, ¿no? Iván, gracias. Gracias por el reporte. Seguimos atentos. Y te leemos también en el recuento que estás preparando en días próximos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.